Perdón, tenemos que hablar del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, porque en estas últimas semanas ambos se han estado lanzando todo tipo de ataques y hoy en la mañana el fiscal interino Juan Carlos Villena saliendo de una entrevista en Radio Exitosa, dio declaraciones sobre este proyecto de ley que falta, digamos, ser ratificado, una segunda votación en el Congreso para que se le devuelan las facultades de investigación preliminar a la Policía Nacional. ¿Qué fue lo que dijo Juan Carlos Villena? Lo escuchamos a continuación. Ese proyecto de ley que puede volverse en ley, claramente hemos mencionado, vulnera a nuestras facultades constitucionales de conducir la investigación del delito desde su inicio. Este proyecto de ley le encarga a la policía la investigación preliminar, indica que los fiscales tengan que investigar todo a través de la Policía Nacional. Hemos dicho y por eso que el Poder Ejecutivo va a tener el control de las investigaciones en esa etapa. Bueno, ¿eso es lo correcto o no? ¿Eso contradice o no la Constitución? ¿Contradice o no la Constitución? Bueno, claro que sí, es lo que estamos diciendo. Bueno, en los últimos días Pau se estuvo planteando la posibilidad de convocar un Consejo de Estado donde Fiscalía, Ejecutivo, Congreso de la República puedan reunirse para limar las perezas primero y para ver cómo se enfrenta la criminalidad. Bueno, parece que quedaron solo en buenas intenciones, porque hasta el momento no hay fecha para tal Consejo de Estado. Y la iniciativa la planteó la ATU, frente a lo que estamos viendo hoy en día, los ataques constantes a estos buses, pero como dices tú, de momento no tenemos noticias. Correcto. Bien, vamos a hablar.